¡Entréguemelo! Ese b-bot es nuestro. ¡Está como una cabra! ¡Toma está bailando! ¡Yo he enseñado! ¿Pagué por él? ¡Pagué por él! ¡Ya me sé! ¡Está loco! ¡Pero no soy el Dio Boris! ¡Seguro que es un fallito de nada! ¡Es violento, incontrolable y muy peligroso! ¡Vale, genial! ¡Le echaré un vistazo! ¡No! ¡No le pasa! ¡Nada malo! ¡Ha agredido a un niño! ¡No le ha agredido! ¡He pegado a Rich Belcher! ¡Una pasada, pero horrible! ¡Pero una pasada! ¡Lo ve! Barney, ¿os peleasteis? ¡No! ¡Los b-bots jamás usan la violencia! ¡Está herido! ¡Se lo merecía! ¡No se lo lleven! ¡Es mío! ¡Ni siquiera sé cómo se llama! ¡Sí que lo sabe! ¡Soy Absalom! ¡Hola, Absalom! ¡Sí! Según nuestros datos, no hay ningún dueño registrado. ¡Pero yo dar todo el dinero de mi funeral al hombre del callejón! ¡Mamá! ¿Lo comprasteis en un callejón? ¿Obtuvieron el bot de forma ilegal? ¡Se está liando y hay que salir de aquí! ¡Sí! ¡Oh! No, 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 no! No, no, no sin ningún caso. ¡Oh está claro!